Música Tomo decisiones Completa el texto con las palabras del recuadro Vamos a ver donde vamos a escribir Problema, autoridades, unidos, sociedad, propuestas, participar, bien común Participar es alcanzar acciones que contribuyen a alcanzar el bien común de la sociedad Porque unidos tenemos mayor fuerza La participación nos ayuda a lograr una visión compartida entre la sociedad y nuestras autoridades Por ello, debemos tener conocimiento de los problemas y de las propuestas de solución Aquí como ustedes pudieron observar, cada palabra la pusimos en su lugar para que el texto se entienda Escribe los números del 1 al 4 para ordenar los pasos de una participación efectiva En la solución de un problema de tu escuela Aquí le vamos a poner el número 1 y dice Infórmate de lo que sucede o hace falta en tu escuela Después escribimos el número 2 en el cuadro verde Acércate a las autoridades de la escuela y propon soluciones Enseguida escribimos el número 3 Elige la mejor propuesta de solución Por último escribimos el número 4 Participa en las acciones de mejora de manera colectiva Lee la siguiente situación y contesta las preguntas Andrés y Fabiola quieren implementar un proyecto en su escuela para captar agua de lluvia Andrés propone utilizarla en los baños Pero Fabiola no está de acuerdo Ella dice que se aprovecharía mejor si se utiliza en el huerto escolar Y aquí tenemos las propuestas Donde Andrés quiere que el agua se utilice para el inodoro Y Fabiola para el huerto Nos preguntan ¿Quién de los dos tiene la razón? En este caso ambos tienen la razón Porque captar agua es una muy buena idea Y la pueden utilizar tanto en el inodoro como en el huerto Número 2 ¿Cómo se podría solucionar el conflicto? Aquí ellos tienen ese conflicto ¿verdad? De que lo quieren utilizar para una u otra cosa Puede ser de la siguiente forma Ellos pueden hacer una encuesta con toda la comunidad escolar Y por mayoría de votos se puede decidir el uso que le darán Ya sea para el huerto o para el inodoro Atiendo mis necesidades Lee los siguientes enunciados y escribe en el espacio A qué tipo de necesidades básicas corresponden Ya sea física, seguridad, sociales, intelectuales o emocionales Número 1 Comer tres veces al día alimentos frescos y saludables Es una necesidad física Número 2 Denunciar un caso de acoso y recibir ayuda Es un caso de necesidad de seguridad Número 3 Divertirse en las instalaciones de un parque público Es una necesidad social Número 4 Asistir a la biblioteca pública a leer sobre un tema de interés Es intelectual Número 5 Acudir a consulta médica y recibir un tratamiento Puede ser de seguridad Porque imagínate que te cortaste Si no te atiendes esa cortada se te va a infectar Pero también puede ser física Porque estamos hablando de tu salud física Así que puede ser de seguridad o física Número 6 Recibir un diploma por un buen aprovechamiento escolar Esa es una necesidad emocional Porque cuando nosotros tenemos un diploma Pues nos emocionamos Número 7 Asistir a presenciar un espectáculo musical Con motivo del día de niño Es una necesidad social Número 8 Recibir clases de regularización Para mejorar el rendimiento escolar Son necesidades intelectuales Número 9 Salir de vacaciones a visitar a familiares Que viven en otra ciudad Son necesidades emocionales Número 10 Asistir a la unidad deportiva Hacer ejercicio Esas son necesidades físicas Contesta las siguientes preguntas Número 1 ¿En qué grupo social puedes satisfacer Tus necesidades básicas? Pueden ser en el IMSS O en el Issste Para tener nuestras necesidades De seguridad social También podemos asistir A los grupos sociales Para tener clases O en los equipos deportivos Número 2 ¿Cuál es una institución Que se encarga De garantizar que los niños Puedan satisfacer Sus necesidades básicas? Esta es La Comisión Nacional De los Derechos Humanos Sus siglas son CNDH Practico el diálogo Lea cada denunciado Acerca de la paz Y escribe la letra V Si es verdadero O la letra F Si es falso Recuerden que dialogar No sirve para no pelear Imagínense que estos niños Están peleando Bueno Ellos deben de dialogar Para que exista la paz En ocasiones Dos niños no se ponen de acuerdo Y es necesario que Haya un intermediario O sea Una tercera persona Esta tercera persona Les puede ayudar A dialogar en paz Y que no haya problemas Que no haya pleitos O broncas Número 1 La paz No significa ausencia De conflictos Sin el compromiso De las personas Para solucionar Sin violencia Esto es verdadero Número 2 Sin justicia No puede existir la paz Esto es verdadero Porque imagínense Que estos niños Siempre están de pleito Si siempre están de pleito Jamás va a haber la paz Por eso debe existir La justicia Número 3 Para lograr la paz Los enemigos deben trabajar Por separado Es falso Recuerden que ellos Tienen que practicar El diálogo Si no dialogan No se van a poner de acuerdo Número 4 La educación debe promover La cultura de paz Es verdadero Número 5 Para lograr la paz No es necesario dialogar Es falso Recuerden que siempre Es necesario el diálogo Número 6 Para que exista la paz Debe haber comprensión Tolerancia Y solidaridad Es verdadero Completa las reglas básicas Del diálogo Con las palabras Del recuadro Piensa Solución Honesto Conciencia Positivo Resta Interrumpas Mal Atención Pedir Número 1 Escucha con atención Número 2 Trata de ser positivo Número 3 Piensa antes de hablar Número 4 Levanta la mano Para pedir la palabra Número 5 No interrumpas Número 6 Sé honesto Con lo que dices Número 7 Destaca tu punto de vista Sin hablar mal De los demás Número 8 Respeta los puntos De vista De todos Número 9 Reconoce las coincidencias Número 10 Busca una solución Para todos Número 10 Número 11